buenas chicos hoy vamos a arreglar un problema con nuestra puerta se nos está yendo el cierre centralizado así que primero vamos a desmontar el panel este y vamos a sustituir la pieza del cierre centralizado el automatismo ese que es muy baratito además nos llega a los 30 euros lo primero que vamos a ver como veis esto se compone de este plástico este plástico hasta aquí y este otro el plástico este monta sobre este o sea esto no tenemos que mover pero este sí lo tenemos que sacar un poco no será más que meter ahí los dedos y ya está lo sacamos un poquito bueno lo siguiente que tenemos que hacer en la parte de nuestro cenicero vamos el cenicero el soporte este que tenemos aquí tenemos un tornillo phillips así que lo vamos a extraer ah extraeramos el tornillo así que encajar ah 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 Vale, ese es Vale, parece ser que casi Perfecto Y ahora esto tiene unas Lavecinas, ahí, que hay unos enganches Tiramos con cuidado Y ya está, vale, esto Y ahora ya solo nos queda Sacar la puerta, cuidado Con el pestillo Y para sacarla lo que tenemos que hacer Es ir tirando de ella Pues lo que tiene son unos pines Vale Va con unos pines ahí metido Aquí ya la hemos sacado Y lateralmente Para facilitar el trabajo Podemos abrir un poco la puerta Cuidado al abrirla De no llevarnos el plástico ese Así que sujetamos ahí el plástico Le damos al botón un poquito Empujamos Y podemos seguir por aquí Si veis que tenéis problema Pues podéis utilizar Un extractor de pines Para ayudaros Vale, y ahora Vamos a la parte de atrás Para terminarla de abrir Vale, pues ahora ya Podemos seguir sacando Lo que habíamos quedado por aquí Ya solo nos queda Uno por ahí arriba Y vamos de vuelta Para el otro lado Vale La volvemos a traer aquí Y ya Nos quedaba Esta aquí Arriba Y ya tenemos La sacamos con cuidado Y ya tenemos Nuestra puerta Completamente fuera Ahora Puede ser Que nos hayamos quedado Que se haya saltado Algún pin Como ha sido el caso de este Si no podéis sacarlo Bien con un destornillador O como os decía Con un extractor Con un extractor Lo metemos ahí Hacemos palanca Y para afuera Y aquí Se ha llevado completamente El plástico Así que ese Tocará Encolarlo Esta pieza Nos va a tocar Pegarla Bueno ¿Dónde está la pieza Clave que queremos Sustituir? Está aquí Como veis El adhesivo Que tiene el protector De agua Se va yendo Así que le he puesto Un poco de cinta americana Para aguantarlo Porque cuesta mucho Ya a estas alturas De la vida Localizar Esta pieza Bueno Pues Vale Ahora que vamos a hacer Vamos a sustituir Esa pieza Para ello Tenemos que extraer Este protector Que con mucho cuidado Se saca muy bien Vale Hay que tener cuidado Y nos queda el descubierto Esto que es Lo del cierre Del pestillo El cierre automático Que como veis Lo acciona Desde aquí Esta pieza Exactamente Es la que tenemos Que reemplazar Vale Antes de continuar Vamos a Desconectar El alambre Este Para poder acceder Al mecanismo Más fácilmente Bueno Pues para Desconectar El alambre Que lleva El cierre centralizado Tendremos que hacer Palanca Desde arriba Con el dedo Y lo desenganchamos De ahí Y también el alambre Va insertado dentro Así que la operación Será Sacarlo fuera Y ya lo tenemos Libre Y ahora ya Solo quedará Quitar este tornillo Con mucho cuidado De que no se cuele Y extraer la unidad Vale Pues con una punta Tor 15 Vamos a Desconectar Este tornillo Como os he dicho antes Mucho cuidado De no perderlo Vale Ya ha salido Y voy a sacar La unidad No voy a tocar Más ahí Voy a dejar ahí El tornillo Si estáis más tranquilos Vosotros Sacar el tornillo Y bueno Y sacamos Esta pieza Esta pieza Que es lo que hace Cuando nosotros Le damos Al mando del coche Esto Este mecanismo Se mueve Para un lado O para otro Para cerrar O para abrir La forma de comprobar Que no está afectado Otra parte del sistema Es con este mecanismo Sacado Hacer un cierre Y una apertura Vale Ahora bien No tendríamos El coche abierto Lo cerraríamos Y como veis Hace el amago Pero no tira Y en sentido contrario Igual Algo falla ahí También Si sois muy aventureros Podéis Desmontarlo A ver si se hubiera ido Uno de los muelles No obstante Os voy a dejar Un vídeo De su desmontaje Y de posibles fallos Que puedan existir Ahí Bueno Pues vamos a sustituirlo Pulsamos aquí Y sacamos el conector Vale Ahora Es el mismo conector Tanto para el cierre Izquierdo Como el derecho ¿Qué ocurre? Cada uno Tiene un brazo distinto ¿Qué quiere decir? Que el que hemos comprado Probablemente venga Con dos brazos Y nos toque Usar uno u otro En mi caso El que yo he comprado Viene con el brazo Si veis Para el lado contrario Suelen estar Identificados por colores Así que si hemos extraído El de la puerta izquierda Es el color rojo Y tendremos que cambiar El que nos venga Por el del color correspondiente En mi caso El verde Lo tendré que cambiar Por el rojo Y cuando Una vez finalizado el cambio Pues veréis Que queda A la inversa Queda el enganche Del cierre Por un lado Y la apertura Del seguro Por otro Vale Pues vamos con el Con el cambio del brazo En mi caso Requiere una punta Philips Así que Lo cambio Cambio El tornillo Tiene una flecha Que indica Donde tiene que ir colocado Saco Saco El brazo De la puerta derecha Y colocaré El brazo De la puerta Izquierda Teniendo en cuenta El marcador S Una vez puesto Le volvemos A enganchar El tornillo Vale Perfecto Ahora Antes de hacer Completamente El cierre Vamos a Comprobar Que funciona Lo vamos a Enganchar Y le vamos a Dar A la llave Para ver Si el mecanismo Funciona Ahí he hecho la apertura Y ahí he hecho el cierre Va para un lado Y para el otro Perfecto Porque Imaginaros Que nos han mandado Una unidad defectuosa Y no nos funciona O hemos seleccionado mal La pieza de recambio Pues nada Vamos a volverlo A alojar en su sitio Para ello Tenemos que buscar Un vástago Que hay dentro Que va insertado aquí Y luego colocaremos La varilla Aquí en lo rojo Como referencia Nos va a venir El agujero Del tornillo este Que va conectado Aquí Así que Nuestra referencia Va a ir Como veis Si el tornillo va aquí Va a ir Insertado así Para que cuadre Ahí el tornillo Y esto se venga A la parte de arriba Bueno Pues vamos para La parte de dentro Bueno Ahora Como os decía El pasador Que tenemos que enganchar Lo tenemos Ahí arriba Que va a ser Lo que se enganche En esta parte Que tengo aquí Así que Vamos por allá Bueno Pues lo primero Que vamos a hacer Va a ser Colocar el pasador De cierre de la puerta El de metal Que hemos visto antes Ahí En su sitio Vamos a alinear Como estáis viendo aquí Su posición Y lo vamos a Llevar para adentro Y ahora ya Solo quedará Encajar el tornillo Sin que se nos vaya De la posición Y sin perder El pasador Aseguraros Que el pasador Está dentro Del mecanismo Una vez dentro Pues ya solo nos quedará Colocar la alambre Para colocar la alambre Que la tenéis aquí abajo Vamos a meter la cámara Un poquito más para adentro Aquí tenéis El aparatito rojo Donde iba Pues acordaros Que en la parte de arriba Va enganchado En un agujerito Y luego esto Lo que hace es Al subirlo Lo abraza Hasta que haga clic Vale Perfecto Pues ya Lo tendríamos El mecanismo conectado Vamos a comprobar Que funciona el cierre Le vamos a dar A las llaves Y tira para un lado Y tira para otro Vale Ya por último Con el abierto Para asegurarnos De que ha conectado bien El vástago interno Es intentar Abrir la puerta Vale Le vamos a dar un poquito Si abre Es que lo ha enganchado bien Y ahora con ella cerrada Vamos a hacer la misma operación Vamos a intentar Abrir la puerta Y no nos debe de permitir Abrir la puerta Pues bueno Vamos a cerrar Toda la operación Bueno Pues vamos a poner La protección Para ello La meteremos por aquí Recordar Que va la varilla En medio metida Y luego va esto Aquí Perfecto Pues ya tenemos Eso puesto Vemos que no interrumpe El pasador ese Y vamos a poner El recubrimiento De nuevo Pues en mi caso Si a vosotros Se os ha ido tan bien Pues ya veis Que buen apaño Con cinta americana Lo cogemos Y lo protegemos Hay que tener mucho cuidado Al trabajar con él Porque mirar Eso me lo he encontrado Cuando lo abierto Yo por primera vez Y aquí otra picada El plástico Con los cambios de temperatura Pues se va deteriorando Y va perdiendo Sus propiedades Así que Ya sabéis Bueno Pues ya tenemos Todo esto protegido Y ahora Vamos a arreglar La cosita esta De que iban a colar Una de las piezas Y volveremos a poner El panel dentro Ya hemos preparado Nuestra puerta La vamos a colocar Le vamos a Dar la vuelta Y van a ir Los pines colocados En Y van a ir Los pines colocados Pero antes No olvidar El cierre Así que Lo primero que vamos a hacer Vamos a Colocar El cierre Luego nos va a valer De guía El tope de goma este Y recordar Que el plástico este Va Por encima Bueno Pues ya está Vamos a ir Buscando Poco a poco Lo veis Como va Enganchando ya todo Ahora para los de abajo Vamos a abrir La puerta un poquito Pero no sin antes Este ya lo tenemos colocado Lo que vamos a hacer Vamos a Cerrar este también Y ya lo dejaremos Perfecto Perfecto Vale Vamos a abrir un poquito Colocamos Los de abajo Recordar estos de aquí Vale Veis que aquí encaja esto Correctamente Ahí ya Se ha puesto Y ya por último El cenicero El cenicero Cenicero con el tornillito Philips Ponemos el cenicero Para el lado correcto Y ya por último Y ya por último Le enganchamos Vale Vale Pues perfecto Pues así cambiamos Nuestro cierre centralizado Comprobamos Que baja Y sube Le damos con el mando Comprobamos Apertura Cierre Cuando vamos a abrir La puerta corredera Que salte automáticamente Cerramos Cerramos Y Cerramos todo el coche Perfecto Pues solucionado Espero que os haya resultado De ayuda Ya sabéis Si os sirvió Darle a like Cualquier duda Cualquier comentario Cualquier pregunta Dejáis un mensajito En el canal Y Os invito A que le echéis Un ojo Ya de paso al canal Que hay muchas cosas Tanto de temas De mecánica Como informática Como rutas Que nos gusta mucho Salir al campo Así que nada Echarle un ojo Y nos vemos por el canal Un saludo Hasta pronto